Como algunos saben, esta bicicleta la hemos usado un poco Vamos a intentar darle a esta bicicleta un poquito de amor Vamos a intentar darle a esta bicicleta Una bicicleta limpia es una bicicleta feliz Y ahora vamos a empezar con lo bueno Personalmente cuando la bicicleta está un poco más limpia Me dan mucho más ganas de hacerle mantención Así es que ahora vamos a empezar con cosas que no sean excesivamente complicadas Para no meternos en problemas Las barras de la horquilla, el shock y el dropper Son cuatro puntos fáciles para empezar con esta mantención Las suspensiones de la bicicleta lo dan todo por nosotros en el cerro Así es que lo mínimo que podemos hacer es tomar un paño alargado Darle la vuelta e intentar limpiar toda la suciedad que tengan por encima Esto es un punto de partida pero no va a quitar lo que está más pegado Ya que aquí hay huevo, barro, tierra, grasa y aceite ahora con mi dedo Y lo mejor que podemos hacer por ella es tomar un poco de alcohol Rociarlo en este paño Y tratar de quitar la suciedad al máximo No es algo difícil, no es complejo Y hay que hacerlo suavemente, sobre todo acá abajo Para que la suciedad no se meta del guardapolvo hacia adentro Sino que salga hacia afuera Sobre esto, si nos ponemos más mateos Podemos ocupar Silicon Shine Que es un producto que hemos estado ocupando por años Y sale específicamente que sirve para las barras de la horquilla y la suspensión Supuestamente se echa en todo el marco Pero el único lugar donde te da más performance es en las barras Así que no lo vamos a desperdiciar en que la bicicleta se vea bien Lo vamos a ocupar para que la bicicleta funcione mejor Retiramos el exceso Estoy ocupando el mismo paño porque la verdad Esta es una mantención rutinaria y no me quiero complicar más de la cuenta Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra barra El shock Y el dropper El dropper está asqueroso, míralo Nuevamente pasamos primero el paño suavemente Por toda la barra Luego lo mojamos con alcohol Sacamos las impurezas que puedan haber en la barra del shock Y por último un poco de silicon shine Y sacamos el exceso Última vez para el dropper Silicon shine Y retiramos el exceso Hasta ahora llevamos simplemente una limpieza en seco y nuestra bicicleta se ve mucho mejor Una mantención de barra del dropper Del shock Y la horquilla Y las suspensiones de nuestra bicicleta ya se deberían estar portando al menos un poquito mejor Así que ya que con dos simples tareas hemos avanzado tanto vamos a seguir dándole un poco Lo que hemos hecho hasta ahora no ha requerido de ningún conocimiento extremo de mecánica Así es que esto hasta ahora lo podría hacer cualquier persona Lo que vamos a ver ahora es tan simple como lo que acabamos de hacer pero es un poco más tedioso Vamos a usar un cepillo de dientes Y con una paciencia extrema vamos a ir eslabón por eslabón Limpiando la cadena lo más posible Este es el punto en el que les recomendaría sacar la cadena Pero insisto estas mantenciones son simples y fáciles de hacer Así es que vamos a intentar mantener esto lo más acotado posible Es cosa de armarse de paciencia pero Vamos a probar esto que me traje hace mucho tiempo de Aliexpress y no lo he probado Tiene mucha más ciencia de lo que yo pensaba La vamos a probar en seco No ha mejorado enormemente pero se ve un poco mejor Como que le sacó la primera capa de suciedad Ok la realidad dice que a esto le tendría que estar echando desengrasante Eso es todo Eso es un engranaje y suciedad que ha sacado de la cadena Creo que el alcohol puede hacerla de desengrasante así es que Espero no desperdiciar mi preciado alcohol Ahí te va Por ahí Si va, blu, va, pa' que lado iba Creo que mejoró el sistema De hecho la cadena está bastante más limpia Solo que un poco mojada con el alcohol y tierra Esto es bueno, esto funcionó bastante bien No sé qué hizo Limpió bien Igual sacó la suciedad pero Definitivamente hizo algo No la dejó impecable pero esto es suficiente No me voy a volver mucho más loco que esto Voy a dejar que el alcohol se evapore Y la vamos a lubricar Con respecto al piñón Este si lo miran no está tan sucio Aunque está algo cochino Porque normalmente ocupo aceite de cadena para terreno seco Con la cadena ya seca El plan es meter una gotita De lubricante Por eslabón Esto va a hacer que los rollers se lubriquen Y hay que hacerlo con mucha paciencia No puedo hacer frases de corrida Mientras hago esto Porque la concentración es máxima Ahora si eres como yo Y no tienes mucha paciencia Vas a preferir hacer esto ¡Voilá! Digan lo que digan Cada eslabón está lubricado Y eso es lo importante Así es que la vamos a dejar ahí reposar Y después le vamos a quitar el exceso Tenemos una bicicleta relativamente limpia Tenemos unas suspensiones bastante suaves Tenemos una transmisión que está funcionando perfecto Ahora nos vamos a concentrar en lo que es ruedas Dirección Y frenos Estas llantas No escuchen el freno por favor Estas llantas están girando Bastante bien La trasera también Y a pesar de que nuestras llantas estén perfectamente derechas Aún puede haber algo malo con ellas Hay un punto que podemos pasar totalmente por alto Y es la tensión de los radios Oh suena hermoso Estos radios están tensos Así que no le voy a hacer nada Pero en el caso de que tuviésemos algún radio suelto Lo mejor que podríamos hacer Si es que no sabemos enrayar Es darle un poco de tensión Simplemente para que no se suelte Si es que quieres aprender a enrayar una rueda completa Te voy a dejar un link acá Por otro lado estas llantas Aún están en buen estado No tienen grandes llantazos O en este caso creo que ni siquiera tienen llantazos Así es que en esta revisión básica Vamos a dejar las ruedas tal cual están Otra pieza tremendamente importante en la bicicleta Que muchas veces no recibe el cuidado que debería Es la dirección Los rodamientos del juego de dirección Aguantan todas las torsiones y palancas que hace la horquilla Así es que en este caso lo vamos a desmontar Y lubricar Lo primero que vamos a hacer es soltar la T o potencia Soltar un poco cada perno Te asegura que la presión en cada uno de los dos pernos Se va a ir soltando de manera homogénea Con lo que es menos probable que corte un perno O que le rueden las cabezas Teniendo la potencia suelta Vamos a sacar el perno de la araña Que es el que está comprimiendo todo el sistema junto Y aquí es donde todo se suelta y todo se puede caer Así es que tienes que tener la horquilla Tomada de la corona Sale un manillar Salen espaciadores Sale la parte de arriba del juego de dirección Sale el rodamiento Y vamos a ir bajando esto lentamente hasta que la rueda tope en el piso Muy bien Quiero un cordel Oh, ¿por qué esto es tan lejos? No Vamos a amarrar esto temporalmente para que no se caiga Bien Aquí todavía sigue el rodamiento abajo Y esto debería salir Así Y esto está lleno de tierra Ahí está Ok Esto está Fue bueno haber hecho esta manutención La horquilla tiene esta pieza Que es donde se asienta el rodamiento que va en el marco Así es que esto lo vamos a limpiar Para después poder echarle grasa Y dejar todo lubricado Vamos a seguir por limpiar la cubeta superior Y la cubeta inferior Le hago harta fuerza porque quiero sacar toda la suciedad que pueda haber pegar los rincones Ahora sí esto se ve mucho mejor Ahora vamos a seguir por limpiar las partes claves del juego de dirección Este anillo por ejemplo que tiene este corte Es el que se preocupa de centrar todo el sistema Así es que lo vamos a dejar bien limpiecito Este es el rodamiento que va en la parte inferior de la espiga del marco Así es que también le vamos a sacar todo el exceso de grasa que tiene Y lo vamos a limpiar por dentro y por fuera Con harta fuerza para que la grasa salga y no quede tierra No es difícil pero hay que hacerlo En este punto vamos a revisar que tal funcionan Este rodamiento se siente suavecito así es que no hay necesidad de cambiarlo Limpiamos también el de arriba Sacamos el exceso de grasa Sacamos toda la suciedad que pueda haber Lo revisamos Este también está suavecito así es que tampoco hay que reemplazarlo Y finalmente esta es la tapa del juego de dirección completo Que normalmente tiene una goma para que no entre el agua Vamos a dejar todo limpio para que quede suavecito y funcionando lo mejor posible Aquí vamos a aplicar grasita para que no entre tierra, no entre agua Y para que la instalación sea más sencilla Vamos a repartir esto uniformemente por todo el contorno del rodamiento Más vale que sobre a que falte en este caso Y ahora les decía que esto facilita la instalación Porque toda esta grasita va a hacer que esto se quede aquí pegado Muy bien Exactamente lo mismo para el rodamiento de arriba Muy bien Ahora nos llevamos la grasa directamente hacia la horquilla Y vamos a poner por todo el soporte para el rodamiento Esta es directamente la pieza donde se apoya el rodamiento Así es que también queremos grasita para que no entre el agua ni la tierra Lo repartimos Muy bien Vamos a dejar esta pieza que es la tapa del juego de dirección preparada también Para que cuando instalemos podamos instalar todo de una Es importante que vaya grasa por ahí dentro porque hay uno ring Ese también tiene que estar lubricado Nos llevamos todo Y nos preparamos para instalar Vamos a sacar este strap Vamos a poner el juego de dirección con mucho cuidado De abajo hacia arriba Claramente Ahora tenemos que poner nuestro centrador Que a este también le vamos a poner un poquito de Esto es lo que no quería que pasara Vamos a poner un poquito más de grasa para que se asiente esta pieza encima Y esto va a centrar todo el juego de dirección La tapa de arriba lo va a mantener protegido del agua Vamos a limpiar el exceso de grasa de la espiga para que no nos pase lo que nos pasaba con la Marlin Que se corría la potencia Vamos a poner los espaciadores Y vamos a instalar nuestra potencia nuevamente viendo que los cables queden en la misma posición que antes Listo Sobre esto ya estamos casi listos ponemos la tapa Instalamos nuestro pernito Y lo apretamos a pulso con la llave pequeña Muy bien Este perno no recomiendo apretarlo morir Pero tiene que tener cierta tensión para que comprima todo el sistema Voy a bajar la bicicleta del bike stand Voy a apretar el freno delantero Y vamos a mover el juego de dirección hacia adelante y hacia atrás Para que se asiente en caso de No me deja apretarlo más Eso significa que estaba bien asentado cuando lo apretamos en el bike stand Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de dejar el manillar lo más derecho posible Con la horquilla Que para mí esto tiene que ser una ciencia exacta porque soy muy mañoso Se puede tomar como referencia la potencia con el puente En estos dos lados O el manillar con las coronas Yo tengo este pedazo de cámara para la luz de noche que me molesta Pero puedes buscar varias referencias distintas Y tratar de que tu manillar quede lo más derecho posible Una vez que estamos contentos con la alineación Apretamos nuestra potencia Primero un perno Luego el otro Luego el otro Luego el otro Si no va a estar ejerciendo demasiada presión sobre un solo perno Y corre el riesgo de cortarlo O rodar la cabeza Creo que a esta altura este ha sido un video larguísimo Pero ya nos toca lo último que vamos a hacer por hoy día Y esos son los discos de freno Dice el mito de pasillo Que si tu sueltas ambos pernos del caliper Apretas la manilla de freno Y apretas los pernos del caliper nuevamente Tu disco no va a topar Y tu rueda girar para siempre Personalmente en mi experiencia creo que no funciona Siempre me he tenido que dar el trabajo De alinear el caliper manualmente Para que quede lo mejor posible Esta es nuestra situación actual Que de hecho no está nada mal Estos caliper Magura No tienden a dejar mucho espacio Entre la pastilla y el disco Así es que siempre hay un roce Voy a intentar mejorar lo que tenemos Aunque lo veo bastante difícil Esto se trata de tener paciencia De ir viendo que es lo que hace el Ya lo empeoramos Siempre hay un punto desde donde se pueden mirar Las pastillas del disco Y se ve exactamente eso Un poquito de luz Esa luz Si es que se ve en todo el contorno del disco Quiere decir que hay espacio Que está sobrando Y podría mover el caliper En la dirección contraria Que es hacia allá Desde aquí también se puede ver Lo que les decía Hay espacios de luz entre la pastilla y el disco Pero estos frenos Pegan la pastilla tan cerca del disco Que es muy difícil dejarlo sin que toquen Aún así La esperanza es lo último que se pierde Así es que Suelto el allen Muevo un poco el caliper Apreto Y veo que empeore todo Suelto el allen Muevo el caliper en la dirección contraria Apreto y Eso es casi mejor que antes Sigamos moviéndonos en la misma dirección Mira No es sentir que el caliper se mueva Es sentir que Hizo algo Nada más que eso Si es que sientes que el caliper se movió Un milímetro Probablemente ya sea demasiado Esto está dificilísimo Una vez que lo tienes Más o menos como quieres Ve apretando Los pernos Poco a poco Para que el caliper se mantenga en posición No Este es uno de los motivos por los que estos frenos No me matan tampoco Se sabe que topa Pero la rueda gira bastante Así es que eso va a tener que ser suficiente para mi Porque ya llevamos mucho tiempo haciendo mecánica Y Estoy con un poco de hambre Veamos que tan mal está el disco trasero Y este está mucho peor Veamos que podemos hacer por este No tan agraciado Vamos a aplicar la técnica Vamos a apretar el freno Vamos a presentarlo Quedó peor que antes Eso jamás me ha funcionado Así es que vamos a aplicar mi técnica de Paciencia extrema No Suficiente para mi Son buenos frenos Pero tienen un par de mañas Que realmente me vuelven un poco loco A fin de cuentas La ciencia de ese centrado Es intentar dejar Un pequeño espacio de luz Por cada costado del disco Y dentro de todo lo logramos Pero esta rueda se sigue frenando La tolerancia de los Magura Suele ser tan estrecha Que Que es muy difícil hacer que no queden Frenados Hay un par de cosas extra Que le he hecho a esta bicicleta No sé si recuerdan que este tapabarro lo destruimos No hay barro por aquí No hay barro por... Algo rompí Hace no mucho tiempo lo reemplacé Y tengo la grabación de eso Así es que se la voy a dejar rápidamente aquí Y sacarlo no es más que sacar estos dos pernos de acá Y este de acá abajo Que está escondido Así que Ya lo hice Lo vamos a sacar Y nos vamos a dar cuenta que Poligon definitivamente no quiere que ocupe esta bicicleta Sin tapabarro Así que Hablé con los chicos de Cross Mountain Me apañaron Con todo Y acá tenemos el tapabarro nuevo E instalarlo No es más complejo que Que Está casi Con una mano Están los tres tornillitos Instalados Así mantenemos la garantía de la X-Quarr Que acá también nos dice Que no lo ocupemos sin el tapabarro Eso fue bastante sencillo La bicicleta se ve harto más bonita Y yo estoy totalmente feliz De no haberme volado las pelotas ¿Dónde está mi pin? ¡Ahí está! No, no lo puedo sacar Mis dedos son muy gordos Se metió en... ¡Ya! ¿Te pusiste en serio ahí? ¡En serio! ¡Ahí viene mi pin! ¡Ahí está! Este güeyón Este güeyón es mi pin Mi pin que perdí en San Francisco Mostazal Eso fue hace años Ahora claramente dejé pasar La cantidad de tiempo suficiente Para que esto se... ¡Ah no! Se llenara de polvo, ¿no? ¡Perfecto! Aquí va mi pin Este momento es épico Le debería poner Loctite del azul O mediano No lo estoy haciendo Porque Ya algunos me conocen Pero... ¡Oh! ¡Oh! Eso se sintió bien Después de años Sin ese pin Tenemos nuevamente Nuestro pin Y a este pedal No le falta ninguno Y a mi otro pedal Si le faltan algunos Cristian Burke Fue lo suficientemente amable De mandarme un kit Completo de repuestos En fin Esto lo vamos a instalar Algún día Por ahora Me envió también Unos pines Y... Esto lo vamos a instalar Lo vamos a instalar Antes que se pierdan Se me van a perder Una vez que lo abran Sí, uno de estos Y uno de estos Este pin También debería ir Con Loctite Acá En negro Tiene más estilo Que mis pines originales ¡Uh! Y este otro pin Debería ir con Loctite Justo acá Muy bien El resto Lo había apretado todos Así es que no se deberían salir De hecho ninguno Tiene Loctite Y no se han salido Desde esa vez Que se me empezaron A perder como locos Así es que A esta altura Lo único que me queda Por decir es que Si te gustó este video Extensivo Sobre mantenciones Básicas Que le puedes hacer A tu bicicleta Mientras Tienes algo De tiempo libre Dale un like Si tienes algún amigo Que le gustaría ver Como dejar su bicicleta Andando como reloj Sin mucho talento Ni muchas herramientas Específicas Compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo Videos de este estilo Nos vemos en el cerro Chau 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 ¡Suscríbete!